Bueno, 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 amigos de YouTube, ya ustedes saben quién les habla, el bonitillo que te informa desde su canal Cocina Web. Bienvenidos, el único bonitillo, el único bonitillo que te informa. No se sabe quién está más bonito, si yo o este poloche de flores que yo tengo, pero vamos al tema, mi gente, vamos al tema. Gracias por suscribirse. Mi gente, yo estaba viendo el programa El Mañanero, en la conducción de Bolívar Valera El Boli, y un gran elenco que lo acompaña, como pueden ver ahí en la imagen, en donde tenían como invitado en el panel al reconocido abogado, el doctor Félix Portes. Félix Portes es un reconocido jurista que, de allá de la República Dominicana, entonces le hablaron de un sinnúmero de casos importantes, ¿verdad? Pero el caso, la parte que me llamó más la atención fue cuando le hablaron o le pidieron su opinión en torno al olvidado, misterioso caso de la desaparecida niña Liz María Sánchez. Digo caso olvidado porque se han olvidado de eso, ni para atrás, ni para adelante, no dicen ni sí ni no, está estancado. Entonces, a este le preguntaron que qué podría pasar en torno a este caso. Y yo les voy a leer las palabras textualmente de lo que él dijo, que son declaraciones que podrían darle un giro, un giro contundente a ese caso de investigarse o de no hacerse, perdón, lo que él dice en este video, en esta entrevista. El caso podría tomar otro giro, otro ámbito no muy positivo para la sociedad y para lo que queremos nosotros, lo que seguimos este caso y mucho menos para la familia. Pero antes, sabes que te tienes que suscribir, darle like, activar la campanita de las notificaciones. Entonces, cuando le preguntan sobre el caso a Félix Porte, él dice lo siguiente. Si este hombre se busca un abogado con pantalones, puede haber problemas en dicho caso. Han habido condenas en donde no aparece el cuerpo, pero desde el 1884, o sea que desde cuando tenemos el actual código penal, solamente han habido menos de tres casos o de tres condenas en donde no se encuentran el cadáver. Desde hace más de 100 años, solamente dos casos se han llegado a ser, o sea, o sea, se ha llegado a una condena en dos casos en donde no aparece el cadáver. Dice también el jurista, eso es un problema, un problemón. O sea, si no se encuentra el cadáver, podríamos ir al plan B, dice él. O sea, utilizar el testimonio del panadero, ustedes saben, el asesino confeso. Se podría utilizar el GPS, el video también en donde se ve la niña entrar al callejón y posteriormente donde se ve salir al panadero, como ustedes saben, con un saco que montó en el motor. Se podría utilizar eso. Entonces se reúnen todas esas pruebas, se le lleva al juez y el juez podría llevar a una, podría llegar a una condena, pero no sería la condena ideal, dice Félix Porte. Lo ideal sería que aparezca o que apareciera el cadáver. ¿Por qué dice este? Porque sin cuerpo, ¿cómo se le haría un análisis médico forense para determinar que él la violó? Dice él, sin cuerpo, ¿cómo vamos a determinar la causa de la muerte? También concluye, sin cuerpo, ¿cómo vamos a obtener o cómo vamos a tener un acta de defunción? Entonces, estos, el que no aparezca el cadáver, entorpecería, entorpecería, bueno, ustedes me corrían la palabra, entorpece la, bueno, entorpece la investigación y posteriormente no se llegaría a una condena ideal, o sea, la condena que éste merece. Pero él vuelve y recalca que lo ideal es que tiene que aparecer el cadáver. Lamentablemente, este caso está prácticamente olvidado y si no es por nosotros, yo como medio de YouTube que me, que cada cierto tiempo hago un videíto recordando y recalcando, esto pasa desapercibido y se queda así y pasan los años y no se llega a una conclusión. Nada, mi gente, esta fue una pequeña información que quise compartir con ustedes porque yo considero que es muy importante porque de ser, de no aparecer el cuerpo, entonces va a pasar lo que le acabo de decir. El bonitillo que te informa, suscríbete, comenta, comparte, dale like, déjame en los comentarios, por favor comenta y dime si lo que dice el abogado tiene razón. Yo solamente soy el mediador, el intermediario, que estoy retransmitiendo el mensaje que éste acaba de dar. Ya te saben mi gente, yo me guito.